Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un hembra agitada, conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le entiendes a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De parte canela, nació un niño, blanco como el lomo de un armillo Con los ojos grises, entre la luna y el vino de luna ¡Maldita se escapa! El cifo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Dime luna Hijo de la luna Quisiera no creerse deshonrado Se fue a su mujer, un chillo en mano ¿De quién ha sido el hijo? ¿De este año fijo? Vi de muerte, la dios Pero si por el monte, con el diciembre a cosiar y abandonó Luna quieres el mar y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel Dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel Para hacerle una cuna Y la niña llora, venguará la luna Para hacerle una cuna Para hacerle una cuna